Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Conoceremos a un hombre polifacético, psicólogo, terapeuta, familiar y de pareja, locutor y conferencista Un ser humano que fluye con la vida, la buena salud, la armonía y la abundancia En hoy, con William Sánchez, Mario Minaya, vamos a conocer más de su historia Un psicólogo religioso, con una mentalidad abierta, que se le puede preguntar lo que sea Tanto así, que por las redes sociales, quisimos que ustedes también hicieran 5 preguntas Que la tenemos aquí, y se la vamos a preguntar al doctor Doctor Minaya, ¿cómo está usted? Muy bien ¿Se le nota? No, es más de ahí, yo disimulo ¿Ever? Porque aquí la envidia tiene el sueño muy liviano ¿Y hay gente que lo envidia a usted, doctor? Sí, a todo el mundo, todo el mundo tiene un envidioso que lo inspira ¿Es verdad? Sí Y es malo, desde el punto de vista psicológico, es malo o bueno saber que uno es envidiado Es bueno Es bueno Porque tú generas como una atención Ajá Y el ser humano es una de sus necesidades, no ser invisible No ser invisible Ajá Por eso la gente, por ejemplo, cuando llega a tener mucho, mucho dinero Un Donald Trump, por ejemplo, un Miguel Vargas, Maldonado Con todos los cuartos del mundo y de buena primera quieren ser políticos Sí, esa necesidad no la cubre dinero, nada, pagan aplausos Pagan aplausos Hay gente que paga para que lo oigan cantar y tocar Ok Doctor, usted es un médico, no, médico no, psicólogo Que a usted no lo conocía ni la familia suya Ni la familia mía, así es Y perdóname que se lo diga No es la verdad La verdad nunca ofende La gente tiene que saber que mi papel aquí, en hoy, con William Sánchez, es siempre ser transparente No lo conocía nada Y la pandemia de buena primera lo llevó a usted como a una especie de estrellato A un nivel de verdad, un nivel Dios Cuénteme, ¿qué pasó en la pandemia? Es como para mí una coincidencia De cuando se junta el hambre con la persona que puede proveer el alimento La gente entró en angustia, en ansiedad Y hay una serie de psicólogos y profesionales del área de la salud y la conducta Que son muy enredados, que son muy complicados Que siempre tienen un aura de misterio, de ser los únicos conocedores Entonces yo de algún modo aplatané la psicología El hombre, por ejemplo, que no va a su cuarto, no ama Punto La aplatané La aplatané Y eso trajo consigo una gente que dijeron Wow, pues parece que me conoce Ahora sí entendí Y en medio de esa circunstancia de angustia Que no se podía uno reunir con nadie Yo le di respuesta que no encontraron en otro lugar A través de las redes sociales A través de las redes sociales De Zoom Yo me inventé toda la forma posible de llegar a la gente Y de forma gratuita en su mayoría Y combinó esos elementos de que se fue dando Y yo ya tenía muchos amigos en los medios Siempre en bajo perfil Que al ocurrir eso empezaron a hacer live conmigo Live internacionales con cierta gente Y lo único que yo he hecho es ser auténtico Ok No es que soy el mejor en lo que sé Es que tal vez los otros no han podido conectar con esa gente De corazón a corazón Para mí eso es la autenticidad Y cree usted que el hecho de que usted sea cristiano Eso ha ayudado también a poder conectar corazón con corazón Como dice usted Yo creo que está unido a la autenticidad A la autenticidad Porque esa generación de profesionales Ha querido como colocarse en un nivel Dios para la gente Entonces tú no sabes quién es la esposa Tú no sabes en qué creen Porque ellos entienden que nada de eso Y que todo eso atenta contra la ética Ok Yo no Yo creo que mi vida es pública y es transparente Y todo el mundo puede tener acceso a ella Y yo soy yo Yo no soy yo aquí contigo Esto que tú ves soy yo donde quiera Entonces eso ha llevado a que también resulte un poco diferente Más orgánico dicen algunos Y eso conecta con un momento en que hay tantas poses Tanta doble cara, tanta doble moral, tantas cosas El encontrar a alguien que reúne todos esos elementos Y no los tento Es decir para mí eso es lo que debería hacer la gente Correcto Yo no tengo ningún aceite por eso Vamos a conocer ningún aceite No, ningún aceite Y el que me conoce lo sabe Lo sabe ¿De dónde es usted doctor? Yo soy de Bajabonico arriba Bajabonico Es un campo que está entre Altamira y Inver Si paso el río soy de Inver Ajá Y si vuelvo a pasar el río soy de Altamira Ajá Entonces yo viví pobremente Caminando a pie entre los dos pueblos Iba a Inver a estudiar Altamira a hacer mecanografía Ok Y de allí se fue forjando una visión de ser humano Una manera de ser que de verdad me ha ido súper bien Y en aquel momento ¿Qué le inspira a usted a estudiar psicología? Yo me imagino que para el momento no era una cosa que estaba tan de momento Pero mi familia trae como una tradición del área de la salud Mi abuela, Catrina se llamaba, era la partera de los pueblos Suponte 10 pueblos Donde todos los hijos eran de ella Porque era la que traían las mujeres embarazadas Y ella con una vela veía el vientre Y preparaba el parto con una vela Yo llegué a ver la escena de la embarazada y la velita Y en esa luz, esa señora que no sabía de letra Preparaba los partos Y todos eran hijos de ella Le traían víveres, le traían gallinas, cerdo Y ella era una mujer muy religiosa, hacía la vela en la Mercedes Y mi mamá era como la bruja del pueblo La bruja Entonces yo crecí en un ambiente en el cual El ambiente era esotérico, espiritual Yo después que ya soy creyente Digo, lo de brujo como que no va a entrar ahí Sí, pero desde el punto de vista del concepto que se tenía de brujo Era una bruja Sí, es como una luz Una luz Que ciertos seres tienen Entonces yo dije, esa parte va a ser un difícil Pues psicólogo que se parece Exacto Y llega un momento que se mezcla como lo que yo puedo ver en los seres humanos Con lo que he estudiado y con lo que he aprendido con la gente ¿Qué edad tenía usted cuando decidió estudiar psicología? En el 87, ya 25, 26 años viviendo aquí, viviendo en Santo Domingo Ok Porque yo tengo 60, 30 en la capital y 30 en el Cipago, en el campo Viviendo en Santo Domingo Sí, 35 años Usted dice, yo voy a estudiar psicología Y de repente, todo el primer tiempo, yo nunca cobré una consulta Vivía de otras cosas Trabajaba para empresas, conferencias Muchas cosas que no tenían que ver directamente Trabajaba como catedrático, 20 años en la Universidad Católica, Santo Domingo Y de repente, con la pandemia, cobré yo a mi primer paciente Con toda una experiencia de 10 años atendiendo personas de forma gratuita Y eso me dio una experiencia, porque atendía a millonarios y pobres Gratuitamente Gratuitamente Porque encontré un padrino que me pagaba por otro trabajo Y me dijo, ayuda a la gente Y yo lo convertí en un diezmo profesional Él ponía la instalación y me daba un monto de dinero con el que yo vivía Y atendíamos gente Que yo decidía Siempre que yo, y todavía yo decido a quien veo Yo no ando buscando pacientes Ni me interesa Usted me comunica, yo indago, pregunto Y si yo deseo lo atiendo Porque yo no creo tampoco en el proselitismo del servicio de salud No creo Yo creo que eso debería ser que te recomienden Que vean la utilidad que tiene Yo no considero que algo como la salud debería mercadearse Yo creo que lo debe proveer el Estado Las instituciones Y que la persona de acuerdo a su nivel de aporte a la sociedad y su profesionalidad Reciba a la gente Doctor, usted que atiende gente rica y pobre, como usted me ha dicho Y lo ha atendido gratuitamente Ya ahora cobrando Ahora cobrando Y todavía un precio módico Pero digamos que dentro de la historia suya de diez años Usted atendía a ricos y pobres Sí, y sin cobrarle a ninguno Y sin cobrarle Lo que trae como consecuencia el hecho de que el concepto a aplicar No estaba dado porque alguien le hiciera un regalo grande o un regalo pequeño Y no está todavía Yo hoy vi un paciente ¿Quién tiene más problemas? ¿El rico o el pobre? El humano El que tiene más problemas El humano El humano Los cuartos, su ausencia, son un componente más La gente se ha dejado de distraer Por color, riqueza, ropa, lugar de procedencia En esencia todo cargamos con unas historias No hay gente que se pueda ir limpio de la humanidad sin sufrimiento Lo que pasa es que no es lo mismo sufrir en Gualey Que en Juan Dolio O en Punta Cana El sufrimiento es diferente El sufrimiento es diferente en un yate Pero no deja de ser sufrimiento Y que hasta el yate te traiga unos sufrimientos adicionales Que no tiene el que no está preocupado por eso Hay una tormenta El que no tiene yate está tranquilo El que tiene yate no duerme Porque qué va a hacer con ese aparato Con esa tormenta Es la vida ¿Quién tiene más problemas? El humano El humano Porque está asociado el desafío a la humanidad La gente no lo quiere recibir ¿Quién cree más fácil en un psicólogo? ¿Mujer o el hombre? Las mujeres La mujer aventaja al hombre en todo lo bueno ¿En todo lo bueno? En todo lo bueno Lamentablemente ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el juego de azar La delincuencia es masculina Y a veces cuando tú ves una mujer Muy... Que maneja mal Que bebe mucho Tú dices, parece un hombre Con eso te digo todo Cuando tú ves una mujer tramposa Una mujer como loca Tú dices, esa mujer bebe como un hombre Esa mujer pega cuernos como un hombre Observa como hemos utilizado el hombre Ajá Como el prototipo de muchísimas cosas Que los hombres deberían darnos vergüenza Y aterrizar Y ellos muchos dicen Como que yo lo ataco Si hay uno que defiende a los hombres Soy yo Sí Porque los hombres insisten En no darse cuenta de los resultados Insisten en no darse cuenta de los resultados Los hombres, si yo tuviera la oportunidad Le cortara los párpados ¿Los párpados? Sí Para que no puedan cerrar los ojos Yo le cortara los párpados a todos los hombres Para que todo el mundo dé los ojos a vivir Para que tengan que ver realidades Realidades Que se han dedicado a lo largo del tiempo A no verlas A no verlas ocultándolas con droga Con alcohol, con sexo Con muchísimas cosas que han buscado de distracción Velocidad Por ejemplo, la depresión Es un componente Que el hombre lo padece en mayor frecuencia Y lo oculta más O sea, es más desprecio el hombre que la mujer Sí ¿Por qué? Es que el hombre, por ejemplo, fue criado Como para que no canalizara sus emociones Exacto El hombre que llora No es un mamita No es un mamita Entonces, igual si ama, es frágil Entonces, a un ser humano que le cruzaron esa información Termina enfermo Porque no genera protección No genera contención No la pide Porque como un hombre dice Que ama profundamente Él cree que eso es fragilidad No, la mujer lo ostenta Sí La mujer dice Es que yo no puedo vivir en ese hombre Exactamente Me excusa Y ya ese desahogo Y eso genera un apoyo El hombre no El hombre hasta en bancarrota Tú le preguntís ¿Cómo te está yendo? Excelente 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 Es verdad Y unos problemitas Pero ya va casi preso La mujer no La mujer de una vez Comienza a escribirle a las amigas ¿Quién se apunta con 10? ¿Quién con 2? Sí La mujer hace de una vez Una campaña de apoyo Dando gritos Almoceradas Gritos con cualquier amiga Los hombres Tú le preguntís ¿Qué te pasa? Nada Bebiendo Compartiendo Hasta con su mejor amigo Y me lo dicen en consulta Yo no soy dado a contarle lo mío a nadie Oye eso Así Tú tienes que explotar Todo eso genera Entonces la catarsis femenina Está asociada a muchísimas cosas Las mujeres hablan con la mata Las mujeres hablan con las mascotas Con los pajaritos Las mujeres le cuentan a cualquier gente Lo de ellas Por las redes Las mujeres se desahogan Y sueltan un meme Y eso ya le genera No, el hombre no El hombre hacia adentro Y termina explotando Termina explotando Generalmente Eso crea más ansiedad Y hace ataques cardíacos mayor En el caso suyo Que la especialidad suya Es de terapia de parejas ¿No? Sí Cuando usted recibe Me imagino que recibe La pareja la recibe individualmente Y luego Hay un momento En que la pareja se junta En consulta ¿Cuál es el papel del hombre? ¿Cómo se comporta el hombre En esa consulta de pareja? En mi experiencia particular La mayoría de hombres Lo llevan las mujeres ¿Obligado? Obligado Con un toque de fondo Las mujeres le dicen O tú vas donde minaya O esto termina aquí Y le dan el nombre Porque yo me he hecho especialista En alguna cosa Que la mujer Se ha corrido la boca Y yo la resuelvo Entonces Ellos me lo dicen Doctor Ella dijo que si no era con usted Entonces Yo estoy aquí Para decirle la verdad Por ella Entonces yo tengo una condición Mira A la primera Viniste por ella A la segunda No te recibo Si no es por ti Y pongámonos de acuerdo Porque no va a funcionar Y si no dice que si No lo veo Porque no va a funcionar Tú no puedes ir a un psicólogo Por una presión de alguien Porque tú lo que vas a hacer Es estar complaciendo a alguien No te va a abrir Pero Que quita que tú llegara por eso Pero no te va a quedar por eso conmigo Usted ha tenido parejas Cuyo hombre Se le ha rajado a llorar Sí Muy a menudo Que no aguanta la presión Y eso Prácticamente Es conmigo Porque ellos lo dicen No no Los hombres tienen muchísimo cuadro Que conlleva Irrupción de lágrimas Lo que ellos no lo utilizan Como un canal Como la mujer La mujer no lo disimula Ni se avergüenza El hombre siente vergüenza De llorar En el caso mío doctor Que yo soy un llorón Y contiene la lágrima La mayor parte del tiempo En el caso mío Yo soy un llorón O sea Por ejemplo Aquí en este mismo escenario Yo entrevisto mucha gente Cuyas historias Me ponen a llorar Y el otro día Me sacaron un meme Yo llorando Y no lo contengo Y hubo alguien Que me dijo Con ese meme Mira Tú estás como un mamita Porque no es un programa Que tú estás haciendo Pero yo estoy viviendo Mi vaina No soy un mamita No Tú eres un hombre fuerte El hombre que llora Es fuerte Es fuerte Porque es un ser humano Completo La fortaleza humana Viene de la completud Y la plenitud Y tú tienes un grado De sensibilidad Que te conecta Con otros seres humanos Ese que bloquea Ese grado de sensibilidad Es menos humano Y por lo tanto Menos fuerte Porque yo puedo expresar Mi alegría Mi llanto Y sigo siendo yo Y eso Que te despierta Una situación Genera un grado De conexión Con ese otro ser humano Por donde tú Te entristeces con el otro Abre la puerta Para que los otros Conecten contigo Es una fortaleza Una pregunta doctor Entonces ¿En qué momento Una pareja Tiene que ir Donde un terapeuta? Todo el tiempo Todo el tiempo No hay que esperar Un problema No El que tiene un carro Bueno No espera que le den fallo Para llevarlo Al taller Es verdad Entonces si usted Tiene una pareja Que mejor que un carro Desde que se junten Vayan a hacerse un testeo Pónganse a la computadora Donde cualquier psicólogo O psiquiatra Díganle La gente debería incluir Un estudio al año Uno al año Sí Físico y mental Y el psicólogo Terapeuta Coach Lo que sea Que sepa de la mente Y decirle Pásenme la máquina Pásenme la computadora Hágame pregunta Lléneme Hágame una evaluación Tómeme unos análisis De minerales De todo lo que hace Que el cerebro funcione bien La gente se evitara Muchísimo divorcio Detrás de mucho divorcio Hay trastorno Del estado de ánimo No resuelto No reconocido Y no tratado Cuando se curan Vuelven y se juntan Generalmente La depresión Y la ansiedad Impide que dos gente Puedan vivir Y se hereden Un 60% Todo el que tiene Una familia depresiva Debería ir A hacerse un estudio De trastorno del ánimo Trastorno Porque hay muchas conductas En la sexualidad En la comunicación En el manejo del dinero En el alcoholismo En la infidelidad Que están asociadas A trastorno del estado de ánimo En de mayor a menor ¿Cuál es la mayor razón Por la que termina Yendo una pareja? En mi caso En mi caso Porque es muy particular Yo me he hecho especialista En infidelidad En infidelidad Porque se va corriendo la voz Y como Esas situaciones Unen Cualquier gente Que vea a alguien En un cuadro fuerte Dice Quien me salvó a mí Fue mi naya Y hay gente Que lo ha dicho público Hasta en los medios Raeldo lo confesó Entonces eso Va corriendo Y se la voy De tal modo Que casi La mayoría Son De esos cuadros Porque ya he desarrollado Un programa Que se llama Quirófano Que permite Confrontar De una manera Diferente Y en poco tiempo Si hay posibilidad O no De que decidan Remontar O decidan Terminar en buena ley Entonces es un negocio Redondo Un negocio redondo Eso veo yo Porque a mí hay que pagarme Cualquiera de las dos Cualquiera de las dos Si yo hago buenos Reencuentros Y buenos divorcios Normalmente Que queden amigos No Que queden en paz En la condición En la condición Si eso es lo que yo vendo Y lo ha logrado Si Ups Diario No me digas Diario Para quedar en paz Tú tienes que tener Un conocimiento Sobre tu participación En el hecho Que la gente Quiere negar Todo el que está involucrado En una situación así Quiere poner al otro Como culpable ¿Quién es más infiel? ¿Hombre o hombre? El hombre El hombre Sí ¿En un porciento alto? Sí, comprobado Lo que la mujer Es más contundente Cuando lo hace Más consciente No más todo Si lo metemos Por calidad Fácilmente Queda en equilibrio Ahora por cantidad A los hombres Le ganamos Ajá Pero si entramos A equiparar calidad Forma Año Todo lo que involucra Lo de las mujeres Vale como por día Infidelidad de un hombre Y dura más tiempo No, todo 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 Lo único que no es igual Es en la cantidad No Pero en lo otro Hay que decirle usted A algunas mujeres No Pero No No Son dignas de admiración Es verdad Incluyendo eso El hombre En ocasiones Hasta los 30 Hay mujeres que se llevan Eso a la tumba Sí Solo ellos dos Solo Coexistiendo hasta cerca Hasta que no sea un incidente Que lo ponga en evidencia Nadie lo puede imaginar Un hombre no da para eso No El hombre no tiene esa capacidad No Se siente más macho Cuando lo dice Y si se lo dicen Lo va a entender La mujer no No Eso está todo orquestado De tal manera Que ese Esa discreción Esa confidencialidad Es parte Del morbo Del morbo de ella Sí Del morbo de ella El que nadie sabe eso Solo ellos dos Y puede coexistir Manejarse en el mismo ambiente Con esa persona Que está saliendo Es porque tiene una capacidad Y le crea morbo El saber Eso El saber Solo ellos dos Y puede ser Una relación anual Que eso los hombres No pueden hacerlo Los hombres se acuestan con alguien Se involucran con alguien Y se les mete una intensidad Y quieren mudarse Y quieren dejar la otra La mujer no La mujer incorpora eso A una razón A un contexto Y tiene ese evento anual Razón Sin importar Quien es que es Quien es infiel Hombre o mujer Está siempre motivado Por una razón O simplemente Sinvergüenza No, no Miles de razones Miles de razones Miles, miles Casi cada una por caso De verdad Es una cosa Que tú tienes que ir Con esos ojos Para poderlo entender Porque todos los días Tú descubres razones nuevas Entre ellas Una expresión Que usan mucho Los infieles Indistintamente Más la mujer Es Yo quería sentirme viva Me dice un paciente hoy Ese matrimonio Era un muerto Que nosotros Bañábamos Vestíamos Y maquillábamos Wow Ese matrimonio Ese que él tenía Me dijo Ella nunca quiso Entender Eso era un muerto Que nosotros Bañábamos Diario Lo vestíamos Y lo maquillábamos Oye esa imagen Es muy fuerte Oh Entonces Esa persona Que está En ese abandono En ese anonimato En la vida del otro Imagínate Todo lo que eso genera Y se encuentra Alguien que la hace visible Que le dice Cómo tú caminas Cómo tú hueles Cómo tú mira Ese pelo Y viene de una relación En la cual Ha sido Disminuida Le ha bajado Su autoestima No recuerda No recuerda un piropo No recuerda un roce tierno Una compañía Entonces Hay miles de razones Que pueden llevar Doctor ¿Qué ha pasado En la sociedad? Que hay una descomposición Un familiar Campante Que lo que damos Lo que damos Es pena Ya como sociedad Hay de todo Hay de todo Yo pienso que Este mundo Que se ha abierto Tanto Ha permitido Que entre todo Y ha entrado Netflix Valores Pornografía Violencia Violencia Pero también Ha entrado Oportunidades Tutoriales De estar en YouTube De hacer Zoom Yo soy menos catastrófico Yo creo que la familia Tiene oportunidad Y aún en medio De esta situación Para relanzar Un proyecto sano Y conozco Muchísima gente Viviendo en valores Muchísimos jóvenes Construyendo un futuro Diferente Yo creo Que Todos los tiempos Ha existido De todo Y nosotros Deberíamos tener La capacidad La creatividad El buen corazón El buen juicio Para aprovechar Todo esto Para bien Para bien No maldecir No irnos a una visión Como catastrófica Que yo veo que tienen Muchos comunicadores Y eso me preocupa Porque es que yo me levanto Día a día Y esos hechos Que ellos señalan Siguen siendo noticias Porque no son La norma Y porque Y porque ahora Los medios Replican más Lo malo Y lo negativo Buscando view Y sigue siendo noticia Y sigue siendo noticia Que la gente No ha analizado eso Porque lo bueno No es noticia No Porque bueno Y es mucho La noticia Quiere decir lo nuevo Y esos hechos Escandalosos De verdad Que no son La norma Aquí hay Unos robando Unos atracando Pero en ese barrio Que hay atracador Y asaltante Punto de droga Se levantó Una población completa A trabajar A vender café A muchachos Para la escuela Pero nosotros Como un efecto De esa amígdala cerebral Que está diseñada Para defendernos Exageramos Todo lo malo Eso es un efecto Del cerebro Para protegernos Entonces exageramos Para que no pase Pero generalmente La gente Le da la sensación De que eso es lo único Que hay Y termina contagiando Entonces tenemos Que tener cuidado En no entrar En un sensacionalismo Amarillita Para llamar la atención Porque eso se cae solo Y cuando se cae Va a quedar la gente Que tuvo El enfoque Sosegado Que es el que Ayuda a crecer Mira En la vega Hay estas situaciones Que son desafíos Pero también Hay estos puntos Luminosos Que hoy en día Mira donde nosotros Estamos Yo vengo de la capital Decidimos hacer un programa Si yo dijera Una mala palabra Y hubiese tenido Un accidente Salgo como noticia Esto tal vez no va a salir Como noticia En ningún momento Y estamos construyendo Una educación Una formación Entonces yo sigo apostando A que desde mi casa Desde contigo Ahora que te conocí Construyamos Sigamos apostando Al buen dominicano A la marca país A mi nadie me va a vender Que esto se jodió Nadie Aquí hay espacio Para nosotros Remontar el vuelo Y lo hemos hecho Porque hay cosas Que se ponen de moda Por ejemplo Ahora está como de moda La palabra tóxico O tóxica ¿Quién es más tóxico? ¿La mujer o el hombre? La mujer En el concepto tóxico Si En el concepto real Porque es que hay un cuadro Asociado A una forma de exageración Que en esa relación Esas mujeres Son más puras En la toxicidad No es que el hombre No lo es El hombre tiene un componente De maltrato En la toxicidad De narcisismo Acentuado Y eso lo hace Un depredador En ocasión Pero la mujer Con esa intensidad Con un componente alto De depresión Y ansiedad De trastorno del ánimo Hace que se genere Mucho sufrimiento En su propia vida Y en la de otros seres Entonces Lo principal De la toxicidad Es el sufrimiento Hasta de la persona Que la origina Porque es alguien Que le mandan Un mensaje Por whatsapp Y lo devuelve Treinta veces Y no le responde Y esa persona Con esa Actuación tóxica Dice Llama treinta veces Y no le responde Ajá Y dice Le escribe más abajo Tú me conoces Ay mamá Tú me conoces Y te gusta Ponerme así Ya Soy una tóxica Se dio tu obra Es decir La toxicidad Es tan alta Que ella sigue Vendiéndose a sí misma Que es el otro Que se lo despierta Que es el otro Que se lo crea Y hasta que esa persona No toca a fondo Y se da cuenta Que ese comportamiento Es un comportamiento Improductivo Lo peor de la toxicidad Es la improductividad Porque el tiempo Es la vida Y el tóxico Pierde su tiempo Y termina solo Porque no hay gente Que soporte Una gente tóxica A su lado Entonces con el paso Del tiempo El peor castigo Es la soledad La soledad De todos los seres Es presión concreta De una persona Para ayudarlo A explicar A esa Nada más La soporta Su madre Porque la parió Su santísimo Ya No más palabra Magistrano En el caso suyo Que usted tiene Treinta años De casado Treinta y cuatro Treinta y cuatro Años de casado Habla bajito Que la doña Está ahí cerca Por favor Mira Treinta y cuatro Treinta y cuatro Y entonces Con la misma doña Con la misma doña Porque es bueno Aclararlo Con la misma doña Sí Treinta y cuatro Corrido Corrido Sin vacaciones Correcto Sin vacaciones Porque te tengo que aclarar Todos los detalles Porque hay gente Que coge vacaciones Que la cambia Yo no he podido hacer nada Usted me dijo Que un hombre transparente Sí Y cristiano Siempre Siempre Usted no ha sido cristiano Todo el tiempo Usted fue infiel Sí Alguna vez Sí Lo he sido Mi esposa lo sabe Lo sabe Y lo hemos manejado Como una oportunidad De crecimiento Y cualquier ser humano Puede entrar en una situación De infidelidad Cualquiera Que es diferente A ser un infiel Ah Explíqueme La infidelidad Es superable Porque es un componente De tentación De desafío Que le puede ocurrir A cualquiera Sí En una circunstancia A ella A mí A cualquiera Ahora El que tiene Un pensamiento Una mens Una justificación Un estilo Con ese no hay remedio Una cosa Es que tú viste Un estilo de vida Esa es la diferencia Un hecho En el que te viste Involucrado Y cuando tú Viniste a reaccionar Pasó Tú toca fondo Reconoce el daño Paga Para resarcir ese daño Lo que haya que pagar Aprende la lesión Y continúa tu relación El infiel No El infiel Establece eso Como parte de la vida Ok Entonces por eso La actitud principal Es Yo no le estoy haciendo Daño a nadie Es más Yo le estoy haciendo Un bien Porque hay demasiado Mujer y poco hombre Y yo atiendo tres A mí deberían Entregarme una placa Hay muchos hombres Y ese infiel Le dice por ejemplo A esa Principal Esto Eso no es amor Entonces el infiel Ha creado Toda una serie De formas De nombrar las cosas Para De virtual Eso no es amor Eso es placer Lo tuyo Si es amor Entonces yo le digo A las mujeres Díganle a los hombres Que no la amen Porque a las que aman No le compran jipetas No le compran apartamentos nuevos No le pagan viajes Exacto Es a la otra que no aman A la que no aman Entonces yo le digo Dile a tu marido Que no te ame Por favor Porque el amor Como que no deja Lo que deja El no amor Y inclusive dicen A ella yo la quiero Y a ti te amo O sea que Como que es un mérito El amor Pero a aquella le va mejor Exacto A la querida Por eso es el nombre Querida No amada Porque no siempre Los amados dan placer No No Son dimensiones distintas Por ejemplo El concepto que lo une Se llama inteligencia erótica Entonces el placer Está asociado al deseo Que no es lo mismo Que el amor Entonces los más completos Que se encuentran Van en el caso De la mujer Del deseo Al amor Entonces Esa mujer necesita amor Para llegar al deseo En el caso del matrimonio Cogí el concepto suyo En el caso del matrimonio Siempre puede que se dé A que al inicio Haya mucha inestabilidad Y luego en el camino Se va como decimos Los campesinos Arreglando la carga Tiene que ser así Tiene que ser así Es una constante Si Porque los componentes son Pasión, intimidad, compromiso Y reciprocidad En ese mismo grado Hay que intervien Espérese doctor Espérese Usted es demasiado inteligente Repita Por ejemplo Yo soy campesino Imagínate unos recalones Y yo tengo que llegar A un grado de plenitud En la relación Que es que nosotros Seamos una sola carne Como habla la Biblia Eso es real Si Entonces por donde nosotros empezamos Queriendo comernos La carne Bien Eso es dopamina En esa etapa Viene todo ese mundo Inconsciente Y racional De que son los cuerpos Es el sexo Y eso dura promedio dos años Dopamina Cerebral Tú ni piensas mucho Donde se encuentran Y tenemos que casarnos Y ponnos cabaña Y tú si me gustas Y toda esa cosa Dopamina Ese cerebro está programado Para ir declinando dopamina Y subiendo serotonina Que es intimidad Afecto Consideración Cariño Cuando esas dos cosas Se combinan Es que se puede dar El compromiso Entonces Por eso es inestable Porque son dos niños Hay madurez Hay una serie De mala crianza Eso se va depurando En lo físico Cuando nosotros Entramos en esa conexión De almas Que es que nos hace íntimos Comenzamos a ser cómplices Y esa complicidad Es que genera resultados De compromiso Y eso tiene que ser recíproco Entonces Hay gente que se quedó En una etapa Y donde debieron estar En compromiso Están peleando por placer Y no tienen proyecto Entonces yo a muchos pacientes Eso les recomiendo Vístanse Dentro de la terapia Hay unos acuerdos Entonces yo les digo Tienen que ponerse ropa Porque ustedes nada más Funcionan bien en cuera Exacto Entonces ya no superan La etapa en cuera Desde que tienen ropa No se soportan En cuera Perfecto Se comen como dos peces Ajá Entonces El menor tiempo Que se está en una relación Es desnudo Ese es el menor tiempo Entonces por eso Hay que superar la etapa Porque el mayor tiempo Es comunicación Ok Y donde no hay salud mental Confianza No hay comunicación No la hay Si no hay esos dos elementos No hay comunicación Me quedé En la etapa De la serotonina Y luego Ajá Sigue en ese nivel De compromiso Y se combina Ya todo tu ser Tu historia Y por eso la gente Tiene hijos En esa etapa Compra casa Tienen carro Tienen proyectos empresariales Que pueden iniciar Porque no es que Los escalones Son tajantes Hay gente que combina Intimidad al inicio Sí Y logra conectar Las dos cosas Hay otros seres que no Pero hay otra gente Que arranca Con buen nivel de compromiso Esto va flutuando De acuerdo a la historia A la personalidad A diferentes componentes Pero eso tiene que darse En el tiempo Y así va el cerebro Cambiando Y así va cambiando La etapa del amor Que comienza En placer cuerpo Va a la mente Va a lo emocional Hasta llegar a lo divino Ya Donde esos dos viejitos Cuando se muere uno Se muere el otro Se muere el otro Se lo lleva Porque eran unos solos Ya Sabía cuando él pestañaba Si tenía sed Y allí iba con el agua Y eso era recíproco Se cuidaban Se recordaban anécdotas La gente no está viviendo En serenidad Un proceso de evolución Del amor La gente está como En lo desechable En Esto es para llevar Entonces la gente Entró en esa dimensión Virtual Que todo es rápido Esto que yo estoy hablando Requiere serenidad Encuentro La inteligencia erótica Requiere dos seres maduros Serenos Que son capaces De desarrollar Una vida espiritual Que es una conexión Con todo lo creado Para admirarlo Pueden tener una conversación A la luz de la luna Tomarse un vino No tienen que estar En un afán de vida Que donde tú estás Que tú no me amas Que tú no me dices Que me quieres No son dos niños Peleando necesidades Son dos seres adultos Enfocados en el otro Ok Pendiente del otro Para hacer ayuda idónea Para el otro ¿Usted tiene hijos? Si, cuatro Cuatro Y dos nietas O sea ¿Cuántos hay casados de ellos? Ya dos Dos Y me imagino Que usted tiene Este tipo de conversación Constantemente con ellos No 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 Ellos ven mis videos Yo no tengo tanto tiempo Mis hijos se crearon En esa cotidianidad Pero son ellos Con sus vidas Sus enfoques Y nos hemos respetado siempre Doctor Hay unas preguntas Que vinieron Vino del público Excelente Nosotros a través de las redes Le decimos a la gente Cinco preguntas Pero llegaron como doscientas Me gusta Y por razón de tiempo ¿Qué puedo hacer? Mira Que no permita Que eso le despierte miedo Es necesario acercarse a él Para no convertir a la suegra En una enemiga Porque ella tiene más posibilidades De crear una complicidad Con su esposo Y lo que su esposo Hace con su mamá No interfiere con lo que Ella debería conectar Con su esposo Que no se deje distraer Por eso Que procure Llenar ese espacio En lo que significa Conyugalidad Que se acerque Que conecte con él Que le haga la vida llevadera Que le haga el amor Que es el componente Con el cual su mamá No puede competir Y después Todo lo que le dé A ella Que negocio eso ahí Pero no en proporción A lo que da o no da A otra gente Que aísle eso Que lo desenfoque Porque mientras lo enfoca Está creando una situación De victimización Si victimiza a la madre Él la protege ¿Y de competencia? No Entonces ella tiene que Colocarse en su rol Yo soy la que manda aquí Yo soy la dura Yo soy el que tengo Los recursos poderosos Así que mi amor Ven esto Y no estoy ni hablando De mamá Pero yo voy creando Una atmósfera Que se sienta bien Que quiera estar conmigo Que me quiera Eso es el modo Y eso va quedando En su lugar Una mujer generosa Procura que su marido Sea bueno con su madre Si es bueno con su madre Lo más lógico Que es un buen marido ¿Verdad? Entonces eso Hay que negociarlo Con una manera serena Tranquila Doctor Tengo nueve años De casada Y siento que Se ha vuelto monotan A la relación Lo amo Y no quiero perderlo ¿Qué puedo hacer? Lo primero es Invitarlo Desde el humor Desde el contacto físico A que se reencuentren Con lo que Los unió Hay rituales Hay lugares Y a los que iban Que ella debería procurar Suscitar un encuentro De nuevo En esos lugares Los lugares quedan Como cargados De una energía Si nosotros íbamos A un restaurante Invítalo allá Con los cuartos De él sobre todo Porque bueno Porque desde el principio Él pagaba Entonces hay que Mantener el ritual Si ustedes Por ejemplo Hay que invertir En la habitación De tal manera Que ella haga Una infraestructura De placer En base a los cinco sentidos Que coja una hoja En blanco Y diga En esta habitación Hay algo para el paladar Un amaretto Un traguito Un barcito Hay una música Para el oído Que podamos alternarla Como una banda sonora De placer Correcto Donde se pone Un tipo de música De acuerdo Al tipo de sexo Que se quiere Y hay diferentes Tú pones en Google Música para hacer el amor Y te sale Y está tocando En YouTube Y está tocando los sentidos Entonces Ya yo voy haciendo la lista Luego Toda la lencería Las cortinas Las luces Hay cosas que es mejor No verla bien Porque a veces Porque a veces No hay dinero Para modificarla Entonces las luces Hacen ese efecto Yo tengo en mi habitación Un sistema de luces Que va cambiando Con el tiempo Y tengo En lo visual Una foto De cuando mi esposa Y yo estábamos bien Entonces ahí estamos nosotros Porque yo miro La de la foto Digo Esa es la misma Y ella la mira Y dice Ese es el mismo Que Entonces Vamos a ir Deteriorándonos Pero en la foto No Que hay que tener En la habitación Todo lo que se necesite Para hacer el amor Dormir y morir Todo lo demás Hay que sacarlo No se pueden tener Instrumentos de trabajo Ni gente La habitación es sagrada Es como un altar Donde no se coloca Otra cosa Que no sean unos cuerpos Para el encuentro sexual Y cuando eso No se puede hacer Dormir Vamos a ver Saco la siguiente pregunta Cuando eso no se puede hacer Dormir Porque hay cosas Que hay cosas Que mejor no verlas bien Entonces hay que Hay que truquear las luces Hay una lucecita Que crean penumbra Una musiquita Una lencería Hay que incorporar Una fragancia Tener diferentes fragancias Para diferentes encuentros Los cinco sentidos Tocar los cinco sentidos Y bañarse junto Doctor Tengo cinco años Siendo amante De un hombre Que tiene su esposa Él dice Que me quiere Pero Que no ha podido Separarse por los hijos ¿Usted cree que él La pudiera dejar Y casarse conmigo Alguna vez? Las preguntas No pueden ser sobre él Es sobre ella Entonces tiene que cambiar Todo el enfoque Porque mientras ella Esté colocando Las preguntas sobre él Él tiene el control Que si él las deja Cuando los hijos Que si él las atiende Que si es un compromiso Que si él Que si él Que porque él vive En esa dualidad No Cambia el enfoque Y dice ¿Por qué yo Una mujer que se merece Exclusividad Estoy siendo segunda De alguien? Porque Porque yo no puedo Tener un hombre Como ella Para mí Pero usted no ha visto El programa de Laura Señorita Laura Que lo amo Entonces El amor Tiene que originarse En ti Ok El amor Que una mujer Le tiene a un hombre Es del que ella se tiene Y una mujer Que acepta ser segunda Que acepta tener En forma clandestina A alguien No se ama No se ama Así No Está fuerte Entonces esa mujer Tiene que revisar Qué tanto amor tiene Que de ese que ella da Está fuerte Sobre ella Son las preguntas Perfecto No sobre él Siguiente pregunta ¿Cómo saber si mi pareja Aún tiene interés En la relación? La relación Como tal Es una sociedad Financiera Sexual Espiritual Social Emocional En la medida En que esa sociedad Ellos no ponen Lo que le corresponde No hay interés No hay interés No hay interés O sea que La respuesta de ella es fácil Hay que sentarse Qué nivel de compromiso Participación Tienes tú En lo financiero En lo social En lo sexual En lo emocional En lo espiritual Si no Eso no es un matrimonio Penúltima pregunta Doctor Mi pareja Aún le dicen Suegra Y cuñada A la familia De su ex Habla con ellos Todos los días No sé si confiar En ella O soltarla ¿Qué consejo Me puede dar? Lo primero que hay que establecer Es que Los límites Son fruto De la valoración Entonces ella Tiene que confrontar Ese hombre Para ver Qué valoración Tiene su nueva relación Para él Y confrontarlo Con la condición De si no le dé El valor Que ella considera Terminar la relación Si él encuentra El valor Que esa relación Tiene Pone límite ¿Y es algún Problema realmente Que un hombre Este casado Con una mujer Y que siga teniendo Una relación cordial Con la familia De la ex? Hay un tipo De ser humano Que no corta Cordón umbilical De nada De nada Tú ves que Salen de los trabajos Y siempre pasan A saludar a los compañeros A almorzar con ellos Salen de un barrio Y siempre tienen que volver Para la patronale Siempre tienen que estar Y así hacen con todo Y ellos Ellos entienden en su mente Que no tienen un interés Que no están con ella Pero ellos No saben cortar Cordón umbilical Ellos lo que hacen Es que lo extienden Eso requiere Una terapia particular Una terapia particular Para que aprendan A cortarlo Vamos a hacer un programa El cordón umbilical No se extiende Porque no es elástico Se corta Y tú puedes mantener Vínculo Pero como dice la palabra Si tú no dejas No puedes crear algo nuevo Por eso dejará A tu padre A tu madre A tu ex Te unirá tu mujer Y serán una sola carne No se puede unir Y ser uno solo Si tú estás todavía Conectado A un pasado Un matrimonio Necesita demasiado Dedicación Energía Tiempo Dinero Tú no puedes llevar Eso Detraído Atendiendo Lo que en orden De prioridad No te corresponde Última preguntita Ay no No hay más preguntas Doctor Mira que me gustaron Porque están buenas Están muy buenas Y yo creo que responden Estas preguntas A una A una verdadera inquietud Y muy buena Muy buenas Recogen inquietudes Sobre situaciones reales Que yo vivo a diario En terapia Así es Doctor Y si una gente Quiere darse terapia Y no tiene el dinero Usted sabe que hay mucha gente Si yo tengo como una fundación Y yo determino A quien le doy Esos espacios Es como un diemo profesional Yo creo que Todos los que estamos Bendecidos Por el dinero Deberíamos dejar caer Alguito Yo creo en la cotorra Usted cree en la cotorra Que pique y boronea Entonces tengo mi forma De elegir a quien Yo le puedo dar un apoyo En ese sentido Y si el hombre mayor Se quiere buscar Una muchachita joven Y entonces Él no levanta bien Los asuntos También se puede conseguir A través de la psicología profesional De las terapias de pareja ¿Se puede conseguir Que esa mujer sea feliz? No Porque uno lo que hace realmente Es terapia No milagros Entonces Los milagros Lo hace Dios Que vaya a una comunidad Cristiana Sí Porque yo lo que hago Son cosas Reales posibles Los milagros Yo se los dejo a Dios Entonces Ese que usted acaba de enfocar Está en categoría de milagro Para mí De milagro Muchas gracias doctor A ustedes Por la acogida Y a ustedes también Muchísimas gracias Por estar con nosotros En este programa Del día de hoy De hoy Con William Sánchez Espero que haya sido De su total agrado Como ha sido para mí Muchas gracias Gracias